Música 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 Tengo que hacer mi deber como Termina, voy a abrir cueste lo que cueste Donde vas a abrir Ya abre ya abre Ah bueno Ah ese es el pendejo Que dice Ah verga que pedo Música 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 Es que una esta aca A pegar una pinche putiza Música A los diremos Música Que mix con eso Ah no man Guarda esa güera Muy estúpido Ah, vete a la verga, tío, 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 tío. No mames, güey, estás saqueando en medio del fuego, pinche, pinche ambicioso. El Oli, güey, se fue al extremo. Vamos caballo, vamos. Vamos. Qué pedo, güey. ¿Escoñaste? ¿Lo dijo? Que luego le dice que quién le ayuda a hacer misiones y que el Viboros le contestó que no lo estuviera chingando, güey. Sí, al rato le dijo. Es que luego se pone a jugar y luego se aburre. No mames, hijo de tu puta madre, pinche puma, chingas a tu madre. Más tarde, esa misma noche. ¿Por qué me igualará? Ay, no mames, hijo de su puta madre. Ahora, qué ole. No, me mató un puma, güey. Miles de lágrimas más tarde. No, 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 no. Un puto puma, güey. Corre por la cinta de transporte. Ay, yo nunca he jugado a esto. Ay, yo nunca he jugado a esto. No, no, no. Mi primera vez. Nunca he llegado a esto, güey. No. Está chido, está chido, güey, está chido. ¿Pero le vamos a dar un rainbow o qué, Viboros? Y después nos damos un tirón. Como quieras. Sí, para cancelar la partida. Ah, no, 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 pero ahorita, ahorita. Ah, perdón, güey. Uli, Uli, se... Ah, no, el Ival se encuentra a la mercen de la cinta. Ay, hijo. Un brazo le pega en el cachete derecho. Bueno, le regaste a un brazo, pero sí te digo, ¿dónde le regaste a este? ¿Estás jugando, no? Yo, no. ¿No? Lo estoy viendo, güey. Perdí desde la primera, güey. Oh, a este le pego un brazo en el cachete derecho. Oh, a Uli le pego un sand... Oh, a Uli le salen una pareja anulada. Uli esquiva. Oh, a Uli le pego un salsamu ahora. Una sandía, otra sandía. A Uli lo regresaron hasta el final. Uli sigue. A pesar de todas las indiferencias, a Uli le... Ay, Uli esquiva en dudas, no. Uli es literalmente el último. No, no. Pichu putiza que me dieron. Esas mamás, güey. No, no, no. Me hice todo asoci para que lo guardes, güey. Yo lo estoy guardando, güey. Guate una sandía, un durazno, una uva, otro durazno. Y yo acá... Fua, fua. Ay, no, ni se podía parar a gusto, güey. Me han nacido a levantar de mi boca, güey. No, 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 no. Me jugó mucho a él, güey. Qué imbécil. Ya se metió, güey. Marcada, marcada. No, no, no. Ya, 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 ya. No, mames. Qué pedo dijo, güey. Y hasta esta... No hay pedo. No hay pedo. Ganamos ya. No, no. Cuero que me estaba viendo esa cámara. Lo voy a guardar para mis funi momentos. Hace la invertida. Julio, hace la invertida. ¿Por ahí va de carné? Parece que le va a Karina. Cambiamos a su cámara. Julio quiere robarle la kill. Julio quiere robarle la kill. Ahí está, lo tienes ahí. Ahí está marcado, Karina. Karina falla. Le toca a Julio. Julio falla. Le toca a Iván. Iván falla. Fallaron, fallaron. No va, güey. No, no. Aparte lo vi todo. Solo faltan 15 segundos. Gracias. 10 segundos. Solo queda un agente de los de Vectoris. Quedan cinco segundos. Bueno. Ah, pero aparte sí fue cagada porque... Ahí se... Ay, perro Jejeje Ya, ya lo maté Ahí doble, a morir también Y maté al otro compa, güey Jejeje 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 Tu quedas en manos de Karina Uno contra tres, enemigo de techo de afuera No mames No mames No mames No mames No mames Uy Ah, que pedo Que pedo Ya estamos en el piso Karina No no no, ven por el otro, ven por el otro Ah no No mames No tienes que poner el piso Romponiendo, cargamos Dale, 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 dale No mames No mames Se queda atorada el puto Jejeje Jejeje Toma, Luli Voy, 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 voy Atrás de la camioneta Será detectado si permanece en esta zona Jejeje Jejeje Solo queda un agente del equipo aliado Solo queda un agente del equipo aliado Que pedo Que pedo Jejeje Deja El Zedax Está funcionando Aja No mames Salí todo aquí Ni Jagger Ahora lo he visto ¡Ah! Vamos a ver por ahí ¡Cuidado! ¡Uli! ¡Maldito! Solo queda... Último miembro de los enemigos... ¡Vivo! Equipo enemigo eliminado por los...